En Corralón Municipal nos encontramos con el Director de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, Néstor Ramos. Y de fondo ustedes pueden divisar que han llegado una gran cantidad de tubos para distintos barrios de nuestras ciudades. ¿Así, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han llegado tubos para los barrios, que son los tubos de 40, y los tubos de 80 son para la zona rural, la zona del Cincomonte, para hacer los cruces de calle. De acuerdo, como se ha expandido monte, digamos, en población en estos últimos años, Néstor, estar permanentemente al servicio de los vecinos con sus requerimientos y las reformas o las mejoras que ellos solicitan, es un trabajo constante, ¿no es cierto? Sí, esto es constante. El tema de los caminos, de las calles y del cambio de tubos es constante, porque siempre hay algún tubo que se rompe, y esta fue una gestión de Sandra. Ahora, después de la emergencia que hemos tenido por las lluvias, y bueno, ya llegó el primer camión con tubos, y van a seguir llegando para seguir arreglando y mejorando todos los barrios, ¿no? Como siempre es fundamental para que este tipo de tubos y las obras que se hacen funcionen perfectamente, siempre hay que tener todo en condiciones, limpio, ¿no es cierto? Sí, mirá, por suerte hemos tenido todo en condiciones, y con la tremenda lluvia que tuvimos, el agua escurrió en todos los lugares, ¿no? Por eso vamos a reforzar en algún lugar que haya algún tubo roto, o en algún lugar que faltan tubos, los vamos a poner para seguir trabajando, para si tuviéramos otra emergencia así, todo funcionara como ha funcionado. Pero esto también es responsabilidad de los vecinos, ¿no? Mantener siempre, no tirar basura, la cuneta, que se tapan estos tubos y demás, ¿no es cierto? Sí, también es un poco responsabilidad de los vecinos, porque hemos tenido lugares que hemos sacado televisores, colchones, bolsas de basura, y siendo que nosotros en los barrios tenemos una cuadrilla que está continuamente limpiando, cada 20 días más o menos pasa por todos los barrios y el casco urbano. Néstor, también se están realizando obras de cloacas en el barrio Los Pinos, por ejemplo, ¿no? Sí, en el barrio Los Pinos se están realizando obras de cloacas, que son convenios con los vecinos, que los vecinos pagan la mano de obra, y el municipio le da los materiales, los caños y los demás materiales que se necesitan. Estábamos dialogando ayer respecto de cómo se ha restablecido la pasada de la laguna, allí en la zona de La Comporta, que se había hecho el bypass por el temporal. Estábamos comentando lo rápido que se solucionó ese tema, los operarios estuvieron trabajando mucho tiempo arriba de las máquinas, esto ya es, próximamente se va a reabrir el paso para los vehículos, ¿no es cierto? Sí, mirá, hemos trabajado, los muchachos han trabajado mucho, hemos llevado más de 40 camiones de escombro, hemos llevado más de 10 camiones de tosca y ya está transitable, y mañana le vamos a hacer un regado de piedra a ese lugar donde se rompió, hasta que se vuelva a faltar, que va a ser, no dentro de mucho tiempo, se va a faltar. También estuvimos tomando imágenes hoy, Néstor, de la llegada aquí del camión con el techo completo para esta vivienda que se incendió en el barrio de Juan Pablo II, y bueno, comentábamos que dentro de toda la desgracia que fue para la familia, toda la comunidad y especialmente la provincia ayudó para que pudieran subsanar su situación. Sí, mirá, esta es una gestión de Sandra y de Luis Jiménez, que es el director de desarrollo social, que el día lunes ya se comunicaron con la provincia y ya hoy trajimos todo lo que le hace falta para reconstruir su casa, ¿no? Que prontamente se va a empezar a reconstruir la casa para que puedan volver a su vivienda. Néstor, la última, ¿estos tubos ya a partir de los próximos días ya empezarán a ser colocados? Sí, mirá, si nos ayuda el tiempo y nos llueve, seguro, mañana te diría que no, pero pasado mañana ya empezamos a poner los tubos en los lugares que ya tenemos determinados donde van a ir.